La Red Rompe el Miedo La Red está integrada por cientos de periodistas, personas defensoras de derechos humanos y observadoras electorales. La activación de la Red será permanente durante el periodo electoral. El 1 de julio se establecerán centros de monitoreo en distintos estados del país para vigilar el desarrollo de la jornada, al documentar y verificar agresiones y publicar la información. Visita infórmaterrompedelmiedo.mx Conoce las postales y el mapa de agresiones documentadas por la Red Rompe el Miedo. Síguenos en Twitter en arroba rompemiedo para conocer información verificada y actualizada sobre los incidentes que obstaculicen nuestro derecho a saber. Infórmate. Rompe el Miedo. Hola, qué bueno que nos acompaña más en una emisión de Megáfono, una coproducción de Rompeviento Televisión y Artículo 19. Y como ya vieron en este video, muy claro, Rompe el Miedo es una iniciativa que lleva ya varios años, coordinada por Artículo 19 en este contexto de violencia contra la prensa, contra defensoras y defensores de derechos humanos y observadores electorales en esta nueva vertiente. Tenemos tres invitados, dos invitadas, un invitado de lujo para hablar de esta iniciativa que activará monitoreo en la jornada electoral del 1 de julio. Está conmigo esta gran invitada que ha coordinado esta gran iniciativa, Sandra Patargo de Artículo 19. Sandra. Hola, Polo. Interesante estar aquí del otro lado como invitada. Muy bien. Qué bueno. Qué bueno. Nos tienes mucho que platicar. Marcela Méndez del Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias. Qué bueno. Marcela Iván Martínez de la Red por la Defensa de los Derechos Digitales, R3D. Qué eso. Muchas gracias, Polo, por la invitación. Pues bueno, como les comentábamos, Rompe el Miedo es una iniciativa que surge a partir de la inhibición del ejercicio periodístico y de observación de diferentes cuestiones básicas en democracia. Empieza con la protesta, sigue ahora en el proceso electoral. Sandra, nos pudieras dar un poquito de contexto de qué es Rompe el Miedo, profundizar, y qué es la iniciativa que estamos impulsando ahora desde diferentes organizaciones. Claro. La Red Rompe el Miedo es un proyecto que nace en el contexto de represión en la protesta social en el año 2013. Empieza justamente para intentar garantizar derecho a la libertad de expresión, a la protesta social. Y nos dimos cuenta en esos ejercicios que no solo la protesta era una cobertura de riesgo en México, sino que las elecciones también. Entonces, desde entonces empezamos a activar la Red en 2015. El objetivo de la Red es prevenir y reaccionar frente a agresiones y riesgos en contextos como las elecciones y las protestas contra periodistas, personas defensoras de derechos humanos y, en este caso, observadores electorales también. Entonces, lo que estamos haciendo para estas elecciones en 2018 es tener, tenemos una red de más de 700 personas en todo el país. Son más de 70 nodos que son grupos en distintas partes del país con centros de monitoreo en dos estados y con un centro nacional en la Ciudad de México. Lo que va a pasar es que estas redes llevan activas desde principios, algunas incluso desde principios de año. Hemos estado yendo a distintos estados para dar talleres, para conformar estas redes. Y lo que sucede es que estos nodos nos van a estar informando en terreno de posibles riesgos, de posibles focos rojos y de posibles agresiones. En los centros de monitoreo lo que estaremos haciendo es poder prevenir que escale la violencia o que estos focos rojos se conviertan en agresiones y poder reaccionar en caso de que ya se llevan a cabo agresiones. Va a haber, por ejemplo, enlaces con autoridades de procuración de justicia, con autoridades de protección a prioristas y personas defensoras, con embajadas, organismos internacionales. Y en esta misma, por ejemplo, esto es en el Centro de Monitoreo Nacional, en donde también contaremos con presencia de voluntarios y muchas personas que ayudarán a poder llevar a cabo esta observación, este monitoreo. Marce, ¿por qué hacer esto? Tenemos un instituto electoral que nos sale carísimo, muchísimas autoridades, fiscalías especiales, mecanismos. Otra vez la ciudadanía entra al quite de muchas cuestiones, de estos vacíos que yo digo que son selectivos del Estado. ¿Por qué hacer y qué impacto tiene en este sentido? Pues precisamente creo que es por los vacíos que mencionas y porque no está garantizada la labor, la seguridad en la labor para los periodistas, para los defensores, para las personas que van a estar como observadores electorales. Y que en términos finales eso impacta en la ciudadanía, ¿no? El hecho de no tener información confiable, verificada, el que los periodistas no puedan hacer su labor de documentar en cualquier momento de la etapa de ese día, al final significa no tener información para, en primera instancia, emitir tu voto, ¿no? Entonces creo que precisamente es por ese vacío, por esa falta de garantías para las labores y por eso recobra mucha importancia, ¿no? Porque hemos visto en este periodo que ha habido muchísima información falsa que desinforma a la ciudadanía de forma deliberada y no podemos emitir un voto, no podemos decidir libremente si no tenemos información confiable. Y los periodistas no pueden hacer con seguridad su labor, entonces es fundamental que se active, bueno, la activación de esta red, ¿no? La protección, el acompañamiento, el que los periodistas se unan, porque además la red también funciona para que se protejan entre sí mismos, ¿no? O sea, el hecho de estar emitiendo alertas de está pasando en este lugar una agresión, aquí no me están dejando documentar, al final son alertas de los mismos periodistas para sus compañeros, ¿no? Y que pueda ser un acompañamiento para que ese día puedan hacer su trabajo mucho mejor. ¿Cuántos centros de monitoreo? Hay 12 centros de monitoreo y el nacional. A nosotros en la Ciudad de México, desde CENCOS, nos toca coordinar los nodos de periodistas en la ciudad. Y, pues, creo que también una parte muy fundamental de los centros de monitoreo es que cada uno hemos detectado posibles riesgos, ¿no? Según el contexto, porque no es lo mismo hacer una cobertura electoral en la Ciudad de México que en Guerrero, que en Sinaloa. Entonces, eso es importante, ¿no? Para acompañarlos mejor, para reaccionar mejor, como decía Sandra. Iván, tú has estado en los talleres prácticamente todo lo que va del año que hemos estado haciendo las organizaciones que nos coaligamos en esta iniciativa. ¿Cuál es el feeling en las diferentes regiones que han recogido por parte de las personas que han acudido, las inquietudes que hay? Pues, hay que denotar primero la valentía con la que las personas que se dedican a la comunicación trabajan todos los días en un contexto generalizado de violencia, en un contexto también de que se percibe que estructuralmente hay un esfuerzo de distintos factores, personas, organizaciones, de parte del Estado, de inhibir el ejercicio informativo, el cual sabemos, por supuesto, que es parte fundamental, elemental de la democracia. Hemos percibido también que las personas, las redes de periodistas que existen en los talleres en los que hemos estado presentes, de que la autoorganización, algunos incluso se manejan en términos de autodefensa, de organizaciones, de personas periodistas que se dedican a cubrir distintos temas, se tienen que proteger entre sí mismas, se tienen que monitorear, se tienen que preservar la integridad, incluso también la propia movilidad de esas personas en contextos como México, en donde hay problemas gravísimos en los que ellos aún deciden continuar esta labor, pues ellos mismos han organizado este tipo de redes en las cuales nosotros nos hemos ayudado, hemos intentado iniciar esta labor y proteger el flujo informativo. Pero a la par de que hay un Estado generalizado de violencia, un Estado generalizado también de indefensión ante las personas periodistas, también, por supuesto, hay una, insisto mucho, una valentía, una persistencia de continuar la labor, beneficio de la sociedad a pesar de ese tipo de factores. Eso es muy importante, la resiliencia y esta iniciativa muy importante también en un contexto, no solamente en lo electoral, Sandra, sino en general la violencia de la que ya nos hablan Marce e Iván contra la prensa, que es sistemática, y no lo decimos nosotros, lo acaban de decir dos relatores de libertad de expresión, tanto de la ONU como del sistema interamericano. Pero, a ver, luego nos decía un funcionario electoral, es que ustedes están planteando un panorama como elecciones en Kosovo, ¿no? Entonces, ¿estamos exagerando? ¿Cuántas agresiones van hasta ahora en el proceso electoral? Que nos pudieras dar un poquito de datos para decir si está para preocuparse. Bueno, a entrada no estamos exagerando. Hace falta, no hace falta ni siquiera abrir un periódico para enterarnos por redes sociales, por los chats, la cantidad de candidatos asesinados. Nada más hablando de candidatos que ni siquiera está en nuestra cancha, ¿no? Pero que habla justo de un escenario en donde son unas elecciones sumamente violentas, ¿no? De entrada, llamamos a las elecciones como todo este periodo electoral, no solo el día de la jornada. Y en la red Rompe el Miedo, desde el principio de año, hemos documentado hasta el cierre de campañas, 80 agresiones contra periodistas en el contexto electoral. Entonces, estamos hablando de intimidaciones, de amenazas, de ataques físicos. Esas son las principales agresiones que hemos documentado, de las cuales 40% han sido hacia mujeres, 48% hacia hombres, y el resto divida hacia colectivos, medios de comunicación. Entonces, esto ya de entrada rebasó la cantidad de agresiones que hemos documentado históricamente en este contexto, en el contexto electoral, en las, digamos, en las elecciones de 2017, 16 y 15, que son las activaciones que se han hecho en la red, ya se superaron, ¿no? Ni siquiera ha pasado el día de la jornada electoral, que es cuando es el pico de agresiones históricos, y ya tenemos 80. Entonces, no creo que estemos exagerando. Obviamente, parte del objetivo de la red es poder reducir al máximo esas agresiones, con el monitoreo, con los mensajes políticos, con esta cuestión de estar diciendo, habemos tantas personas con los ojos, no solo en la Ciudad de México, pero en los estados, porque los centros de monitoreo normalmente han estado en la Ciudad de México. Pero ahora, justamente la idea es que también, en colaboración con organizaciones locales de derechos humanos, podamos tener mucha más fuerza en esta, digamos, documentación de los casos. Es muy importantísimo. ¿Y cuál es, para ti, Marcela, la prospectiva en esta jornada? Que apunta en un ambiente político enrarecido, violencia política a pico, violencia contra periodistas a tope también. ¿Cuál es la prospectiva? Y que no nos digan que somos pesimistas, simplemente realistas, y de acuerdo a la tendencia que ha ido marcando, ¿cuáles podrían ser algunos elementos a considerar? Pues yo creo que el principal elemento a considerar es justo que de las agresiones que se han registrado, la mayoría vienen de funcionarios públicos o de miembros de algún partido, o de militantes de algún partido. Entonces, ese día, el hecho de que estén tan competitivas y en este ambiente de violencia, evidentemente depende del contexto del Estado. Habrá lugares en los que quizás sea posible que una organización esté previendo que haya alguna agresión física contra algún periodista, que haya alguna incluso detención arbitraria, que haya robo de equipo o que les quieran quitar el material que ya grabaron. Desde la Ciudad de México esperamos, y bueno, en general esperaríamos, que no hubiera agresiones que escalen, porque en principio se tendría que garantizar la seguridad de los ciudadanos que van a salir a votar, de los observadores electorales, de quienes van a estar en las casillas, de los periodistas y las periodistas. Pero justo la idea es minimizar, tratar de minimizar estas agresiones. En la Ciudad de México, pues estamos previendo más bien que sean como ataques un poco menos violentos, no menos graves, pero que quizás no les dejen entrar a alguna casilla a documentar, que les quieran quitar el equipo, pero sí hay estados en los que creo que pudiera haber un panorama mucho más complicado. Y en este sentido, hace un momento comentabas, Marce, y en esto le pregunto a Iván, otra iniciativa dentro de Rompe el Miedo que se llama Rompe la Cadena. Estas famosas fake news, tristemente célebres por un personaje, igual tristemente célebres, que ha abusado del término Donald Trump, pero que al final de cuentas, pues sí existe, sí es un fenómeno que se está dando. Y la perspectiva que se tiene desde acá, no me dejarás mentir, Iván, con Rompe la Cadena, es que no se inhiban los derechos. O sea, el derecho que con la desinformación no se inhiba el ejercicio de otros derechos. Pero platícanos un poco de qué va Rompe la Cadena. Bueno, Rompe la Cadena es un proyecto que estamos trabajando desde el mes de abril que va de recibir literalmente cadenas de... Nosotros las caracterizamos desde R3D como campañas de desinformación. Esto no es un esfuerzo casual, no es una broma, no es una persona ahí que se le ocurre mandar algo de manera aleatoria, sino es parte de un esfuerzo, de una estrategia y de un interés de una persona o de un grupo de organizaciones en particular que no sabemos desafortunadamente de dónde viene, pero que tiene el objetivo de hacer las cosas, de desinformar literalmente. Nosotros recibimos las cadenas por vía WhatsApp. Tenemos un canal de WhatsApp en donde las personas nos reenvían todo lo que va recibiendo y nosotros en el caso de que la información sea verificable, les regresamos un enlace en donde ellos pueden observar información. Y además les pedimos que no solo lean la información, sino que reenvíen a quien se los mandó este enlace. ¿Cuál es el panorama de varios meses? Lo primero es que hemos recibido bastantes cadenas. Obviamente ha habido gente que nos envía de todo, literalmente de todo. Hay información no verificable también, por supuesto. Hay mucho... También en eso me llama mucho la atención de que a veces nos envían columnas de opinión. Y la gente nos insiste, oye, pues, ¿qué hacemos? ¿Es verdad? ¿No es verdad? Pues, no sé, no sé de eso cómo lo podría decir. Es una opinión. Es una opinión. Pues, sí. Pero del otro lado, pues, sí, sí percibimos que hay un esfuerzo, claro, por fijar en la mente de las personas tanto ejercicios erróneos del voto como percepciones equívocas del ejercicio democrático, como también reforzar rumores que están corriendo en determinado momento. No percibimos del todo cuál es el origen de... Digamos, cuál sería el criterio para que se envíe, por un lado, una cadena que inhiba el voto y por el otro, una que mancha un candidato. No detectamos de inicio algo que coincida con la coyuntura, pero de que se hace de manera sistemática, de manera organizada y de distintos puntos de la República Mexicana, lo asumimos que es así por el número que manda a la cadena, pues, vemos que hay un esfuerzo estructurado y un esfuerzo bastante grande y amplio de situar este tipo de desinformación. También, finalmente, pues, también me gustaría destacar el hecho de que las personas al final nos agradecen bastante el recibir información verificada, el recibir información veraz y decirle, bueno, también parte de esto es que tú comienzas a partir de este momento a verificar la información por tu cuenta, ¿no? No solamente que nosotros lo hagamos todo el tiempo. Y de pronto, como comentaba Marcela, Iván, y esto está completamente en la cancha de la Red por la Defensa de los Lechos Digitales, R3D, viene la desinformación como un arma cada vez más eficiente, cada vez más estructurada, cada vez más puntual en cuanto a sus objetivos para inhibir derechos, desinformación para inhibir derechos. Hay quienes le llaman fake news, explícanos cuál es la diferencia, uno, por favor, y dos, esta gran iniciativa como parte de Rompe el Miedo, que se llama Rompe la Cadena, precisamente para combatir esa desinformación. Sí, completamente. Es un esfuerzo, nosotros percibimos que hay un esfuerzo grande, coordinado, estructurado, por diseminar información incorrecta, información a medias, información de planos. No fake news. Nosotros, desde R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales, no nos gusta ese término, dado que banaliza o reduce el fenómeno, ¿no? Es un, las campañas de desinformación son esfuerzos estructurados por los grandes poderes, por colocar en la mente de las personas información ya sea incorrecta, que no es veraz, o que tiene un objetivo de generar una imagen distorsionada de la realidad, ¿no? Con ese objetivo, o con eso en mente, nosotros estamos realizando el proyecto Rompe la Cadena, que va de recibir estas cadenitas que llegan por WhatsApp o por muchas redes sociales, que contienen información de la cual, pues, dudamos que pueda ser cierta o que es información viral. Y nosotros realizamos una labor de verificación y regresamos un enlace a las personas en caso de que la información pueda ser verificable. También nos ha llegado de todo. Nos ha llegado incluso hasta preguntas que la humanidad no ha logrado resolver en toda su historia. Y nos dice, oye, verifica, ¿no? ¿Cómo antes el Big Bang? Claro. No, ha llegado cosas así. Entonces, nosotros decimos, bueno, eso no es verificable por nosotros. Que la ciencia lo haga. Y sí, en el caso en el que sea posible, pues, lo hacemos, ¿no? También nos llega mucha opinión, columnas de opinión, nos dicen, oye, esto es verificable. Pues, la verdad, no tenemos una postura al respecto. Opinión, claro. Va de eso. Oigan, pues, un poco para explicarnos qué es esta iniciativa de Rompe la Cadena, tan peligrosa que puede ser la desinformación, que puede inhibir derechos, tan estructurada que está, sobre todo en estas elecciones. Vamos a un video para que podamos ver de qué se trata. ¿Has recibido una cadena de WhatsApp pidiéndote que la compartas con todos tus contactos? Cuidado. Podrías estar siendo parte de una cadena de desinformación. Antes de compartir una cadena de WhatsApp, te recomendamos. 1. Revisa quién te envía la cadena. Sospecha de envíos de desconocidos. Y si sí conoces a quien envía la cadena, pregunta de dónde podino la información. Ten cuidado de dar clic a enlaces enviados por desconocidos. Para revisar la información, es preferible que la busques en tu navegador. 2. ¿De dónde viene la información? Revisa el medio y la fuente de la información. ¿La conoces? ¿Es una fuente legítima? En el pasado esa fuente ha publicado información veraz. ¿El autor de la noticia está identificado? Revisa su sitio de internet, el tipo de información que difunden y si el sitio nombra a las personas responsables de la publicación. Después de revisar esta información, decide si es una fuente confiable. 3. Antes de compartir, lee con cuidado. No solo leas el encabezado, lee con cuidado la información. ¿Cuáles son las fuentes? ¿Son fuentes reales? Algunas noticias falsas citan fuentes que suenan oficiales, pero que al buscarlas en internet, pueden constatar que no existen. Sospecha de encabezados particularmente escandalosos y de ser posible, revisa la fuente original. Si en la noticia se atribuye una declaración a una fuente oficial, revisa en la página y redes sociales de esa fuente. También revisa que la noticia no sea una sátira o una parodia. 4. Revisa otras fuentes. Busca si la información ha sido publicada por otros medios de comunicación o si su veracidad ha sido confirmada por iniciativas como La Red Rompe el Miedo o Verificado 2018. 5. Rompe la cadena. Si recibes una cadena por WhatsApp, reenvíanosla al 5586-01-1973. La distribuiremos a personas y organizaciones que puedan verificar la información y te haremos saber si alguna de ellas ha confirmado la falsedad de la misma. No seas cómplice de la desinformación. Rompe la cadena y rompe el miedo. Pues bueno, ya vimos de qué va a romper la cadena, de qué van las campañas de desinformación. Evidentemente, a usted que nos está viendo seguramente le ha tocado escuchar cada disparate y le ha llegado por sus redes sociales, este tipo de cosas. Ya saben a dónde mandar la información. Y si es una agresión contra el ejercicio de la libertad de expresión, las campañas de desinformación, ¿no, Sandra? Sí, al final en la red Rompe el Mío vamos a estar documentando no solo agresiones contra periodistas, observadores electorales y personas defensoras de derechos humanos, pero también actos que puedan obstaculizar el ejercicio a la libertad de expresión e información. Entonces, tanto podría ser, por ejemplo, que la gente no pueda acceder a una casilla, no puedan tomar fotografías desde fuera, todo ese tipo de cosas, aunque no sean periodistas, lo vamos a estar documentando. Y también posibles, por ejemplo, casos de protestas, donde pudiera haber violencia, que aunque no sean periodistas, de todos modos lo vamos a estar documentando. Oye, y hablando de esto, ¿dónde tenemos que poner? En todo el país, obviamente, pero ¿dónde están los focos rojos en estas cifras que nos dabas hace un momento de las campañas electorales, en agresiones, qué estados, y sobre todo los tipos de perpetradores? Pues lo que hemos documentado en lo que va del año es que los focos rojos son Puebla, Coahuila y Veracruz, que desafortunadamente no nos sorprende porque están en el top de agresiones de estados donde hemos documentado ataques a la libertad, sobre todo al ejercicio periodístico, en el artículo 19. Lo interesante es que también se potencializa en el contexto electoral. Entonces, estados como Puebla, Coahuila o Veracruz, en donde ya tienen un contexto de riesgo para la prensa, se vuelve mucho más complicado cuando esto se mezcla con un contexto electoral. Y los posibles perpetradores, los presuntos perpetradores, normalmente el discurso de las autoridades, el discurso oficial es que viene el crimen organizado, ya hemos dicho desde el artículo 19, que nuestras cifras de los últimos años justamente nos apuntan lo contrario, que los principales presuntos perpetradores son integrantes del gobierno, son funcionarios públicos. Y en este caso, se movió un poquito la cifra, el porcentaje está en 39% integrantes o simpatizantes de partidos políticos y 32% funcionarios públicos. Lo interesante también es la delgada línea que hay, porque muchas veces la agresión puede venir, por ejemplo, de un presidente municipal que lo está haciendo también con un partido político. Entonces, ahí es cuando es delgada la línea. 61% hay un móvil político, podría decir. Presuntamente puede haber un móvil político en la agresión. Y aquí recordaría, Marcela, en el reciente informe de los relatores de Libertad de Expresión, contesta el Estado mexicano, uno, que no es prioridad proteger a la prensa, y dos, que no hay móvil político detrás de las agresiones. ¿Qué podemos esperar en este contexto bajo esta vejadez bastante funcional? Por cierto, para generar autocensura por parte del Estado mexicano. Pues justo creo que hemos visto que han sido unas elecciones muy violentas. Ese día creo que también va a ser muy peligroso para los periodistas en todos los estados, en diferentes niveles, en diferentes contextos. Pero claro que hay un móvil político detrás. El hecho de que una persona no quiera que la ciudadanía acceda a la información, información confiable, verificada, que sepa lo que está pasando en su entorno, desproteger a los periodistas o no brindarle seguridad, implica no solo, o sea, tiene un impacto no solo en el derecho individual de ese periodista a ejercer la libertad de expresión, a ejercer el acceso a la información, sino en la ciudadanía. Tiene la labor de periodistas, de personas defensoras, de los observadores, va a tener un impacto colectivo como lo tiene siempre. Entonces, sí hay un móvil detrás y creo que tiene que ver con el tema de la desinformación, el que esté tan estructurado, el que sea sistemático. O sea, en México, las agresiones contra los periodistas no son aisladas, es algo sistemático. O no es un daño colateral. No, y además tiene el hecho de que tú no puedas tener información y sobre todo lo que mencionaba Sandra, que los presuntos perpetradores son funcionarios públicos, te dice mucho de cuáles son las intenciones y de por qué los periodistas están tan desprotegidos también. Entonces, justo creo que hay que ver eso, que la labor que hacen tiene un impacto colectivo, hay móviles detrás y que sí es muy importante no solo que el Estado asegure la protección de esos periodistas, porque eso tiene un impacto en la sociedad y al final en la emisión del voto. Me gustaría volver contigo, porque el tiempo apremia, Sandra. ¿Cuáles son las iniciativas hermanas? Bueno, primero, ¿quiénes estamos coordinando este esfuerzo? Porque no es un esfuerzo de una persona, de una organización, es un esfuerzo colectivo bien interesante. ¿Quiénes están en los estados, en los centros de monitoreo? Y también, ¿cuáles son las iniciativas hermanas, que también son muy interesantes? Ok. Bueno, pues la red Rompe el Miedo a partir de este año ya no es solo coordinada por Artículo 19, también está coordinada por Data Cívica, por la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Eso es a nivel nacional. Y a nivel de los estados, los distintos centros de monitoreo están siendo coordinados por organizaciones. Una es en Cusco del Caso de la Ciudad de México, por ejemplo, en Tlachinolán, en Guerrero, CEPAD en Jalisco, el Franjo Aydelarios en Coahuila, por ejemplo... Consorcio en Oaxaca. Consorcio y Surco en Oaxaca, que son dos organizaciones. Entonces, bueno, podría mencionarlas todas, las pueden checar, la pueden checar, la lista de organizaciones en la página que es infórmate rompelmiedo.mx. Ok. Nuestro Twitter es arroba rompemiedo, sin él, él. Ok. Ya está tomado. Y algo muy importante, justo es que ayer sacamos un comunicado con otras iniciativas que sí cuente, que es la iniciativa del Ibero, justamente que van a desplegar a muchos voluntarios, justamente para intentar hacer conteos desde sus celulares ese día. Luego está... Sobre las sábanas. Sobre las sábanas. Afuera de las casillas. Exacto. La red universitaria por la democracia, red universitaria y ciudadana por la democracia, que es una iniciativa que está coordinada en el Centro Victoria de Derechos Humanos, que justo va a desplegar a más de 200 observadores electorales, que además son parte de la red rompelmiedo. Y está la iniciativa de cohesión social, que es el frente, la acción ciudadana contra la pobreza, luego se me olvida el nombre, pero que la iniciativa, justo lo que ha hecho durante estos meses, que es muy interesante y lo pueden ver también en el comunicado que está en la página de la red, es el tema de estar documentando el uso de programas sociales con fines electorales. Entonces, ayer sacamos un comunicado que lo que busca es exponer que hay una omisión del Estado, de las autoridades, que obliga todos estos esfuerzos ciudadanos de las organizaciones, de la sociedad civil y de las universidades a tener que estar poniendo todos nuestros ojos en el contexto electoral. Y es un mensaje muy duro y justo por eso también hacemos un llamado a que la sociedad se una a estos esfuerzos, que estemos observando si hay agresiones, posibles violaciones de derechos humanos, que usen el hashtag rompelmiedo o que nos arroben en Twitter y pues justamente el seguir apostando a estas redes. Algo increíble que ha salido de la red de rompelmiedo en un contexto tan adverso es esta unión entre periodistas, organizaciones de la sociedad civil, el intentar unirnos para poder justo poner un frente a la violencia y a las violaciones de derechos humanos. Pues eso, queridas, queridos auditorio, estamos en una situación de resiliencia, la sociedad civil mexicana sigue organizándose, sigue teniendo estas iniciativas maravillosas ante las catástrofes, ante un contexto político adverso, ante la violencia. Y entonces, estén muy atentas, muy atentos. Muchas gracias, Marce, Iván, Sandra, muchísimas gracias y bueno, pues los esperamos para otra emisión de Megáfono. Gracias. Gracias. Gracias.